Que te quiero demasiado, que te entrego sin medida, que ya todo te lo di, que yo vivo para ti, que eres dueña de mi vida, que me estoy haciendo daño, que el amor así es enfermo, y que por quererte así, que estar pendiente de ti, por las noches ya no duermo, que me van a hablar de amor, si yo sé cuánto la amo, desde el día en que la vi, en su cuerpo me perdí, de ella vivo enamorado, que me van a hablar de amor, si yo nunca la he olvidado, no me importa si sufrí, si mi vida la perdí, quiero estar siempre a su lado. Y por eso no hago caso, a las cosas que me dicen, pues por un amor así, lo que digan por ahí, no me dejas cicatrices, que me van a hablar de amor, si yo sé cuánto la amo, desde el día en que la vi, en su cuerpo me perdí, de ella vivo enamorado, que me van a hablar de amor, si yo nunca la he olvidado, no me importa si sufrí, si mi vida la perdí, quiero estar siempre a su lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Para mí, compañero! ¡Qué bonito despertar cada mañana, y saber que tú me quieres todavía, darte un beso y asomarme a la ventana, para decirle a todo el mundo hoy buenos días, me levanto cuando el cuerpo me despierta, y un café bien calentito lo primero, los piropos y las risas en la mesa, y otro beso y para decirte que te quiero. ¡Y otro día más que no sabemos si hoy es lunes o es domingo! ¡Y otro día más que no sabemos si hoy es lunes o es domingo! ¡Nos cogemos de la mano y paseando, nos contamos la cosita del querer, y la gente que nos mira murmurando, de la envidia van rabiando que pa' qué, y nos vamos a la casa y con la luna, que se queda en la ventana a vigilar, las estrellas van pasando una por una, que serán los besos que te voy a dar. ¡Y otro día más que no queremos! ¡Otro día más que estás conmigo! ¡Otro día más que no sabemos si hoy es lunes o es domingo! ¡Otro día más que no sabemos si hoy es lunes o es domingo! ¡Otro día más que no sabemos si hoy es lunes o es domingo! ¡Otro día más que no queremos! ¡Otro día más que estás conmigo! ¡Otro día más que no sabemos si hoy es lunes o es domingo! ¡Otro día más que no sabemos si hoy es lunes o es domingo! ¡Vamos a ver cómo es! ¡Vamos a ver cómo es! Es este un amor, un castigo, del que no puedo salir, estoy sufriendo condena, en esta cárcel por ti. Es este un amor, un castigo, del que no puedo salir, estoy sufriendo condena, y estoy sufriendo, hay condena, en esta cárcel por ti. Ay, mujer, amarradito detrás de estos barrotes sin salir, como un pájaro canario. Las lágrimas que derramo, valen más que tu belleza, y lo que siento por ti, es mayor que tu riqueza. Si tú te sigues burlando, este amor que es verdadero, amarraré el corazón, y me lo llevaré lejos. Es este un amor, un castigo, del que no puedo salir, estoy sufriendo condena, en esta cárcel por ti. Es este un amor, un castigo, del que no puedo salir, estoy sufriendo condena, y estoy sufriendo, hay condena, en esta cárcel por ti. Es este un amor, un castigo, del que no puedo salir, estoy sufriendo, hay condena, en esta cárcel por ti. Tú me dices que no quieres, que yo me acerque a tu vera, y me muero por las ganas, de sentir tu cuerpo seca. Sueño con besar tu boca, y me vuelvo loco, siento que mi piel se muere por rozar tu piel. Es tu corazón de acero, y no encuentro el modo, de poder salir del sueño donde te inventé. Tú me dices que no mire, a tus ojos frente a frente, que puedes enamorarte, y eso a ti no te conviene. Sueño con besar tu boca, y me vuelvo loco, siento que mi piel se muere por rozar tu piel. Es tu corazón de acero, y no encuentro el modo, de poder salir del sueño donde te inventé. Tú me dices que te olvide, porque ya no crece nadie. Y yo quiero convencerte, y yo quiero convencerte, porque quiero ser tu amante. Sueño con besar tu boca, y me vuelvo loco. Sueño con besar tu boca, y me vuelvo loco, y me vuelvo loco, y me vuelvo loco, de poder salir del sueño donde te inventé. Sueño con besar tu boca, y me vuelvo loco, y me vuelvo loco, y me vuelvo loco, y me vuelvo loco, y me vuelvo loco. Sueño con besar tu boca, y me vuelvo loco, y me vuelvo loco, y me vuelvo loco, y me vuelvo loco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que sigan creyendo en nuestro amor, no dejen que la lengua impida, se divierta con este pídolo. No permitas que la gente diga, que fue falso nuestro gran amor. Cuando esté triste alégrame, si alguien nos mira abrázame, como si en realidad tú me quisieras. Si hablas de amor mencióname, si ves que dudan bésame, como si en realidad tú me quisieras. Y si los niños me ven llorando un día, disimula, disimula. Diles que estoy llorando de alegría, disimula, disimula. Y no estés triste, no demuestres cobardía, disimula, disimula. Deja que piensen que me quieres todavía, disimula. No dejes que el mundo se entere. Que ya todo ha muerto entre los dos, que no sepan que tú no me quieres. Que sigan creyendo en nuestro amor, no dejen que la lengua impida, se divierta con este pídolo. No permitas que la gente diga, que fue falso nuestro gran amor. Cuando esté triste, alégrame, si alguien nos mira abrázame, como si en realidad tú me quisieras. Si hablas de amor mencióname, si ves que dudan bésame, como si en realidad tú me quisieras. Y si los niños me ven llorando un día, disimula, disimula. Diles que estoy llorando de alegría, disimula, disimula. Y no estés triste, no demuestres cobardía, disimula, disimula. Deja que piensen que me quieres todavía, disimula, disimula. Cuando esté triste, alégrame, si alguien nos mira abrázame, como si en realidad tú me quisieras. Si hablas de amor mencióname, si ves que dudan bésame, como si en realidad tú me quisieras. Y si los niños me ven llorando un día, disimula, disimula. Diles que estoy llorando de alegría, disimula, disimula. Y no estés triste, no demuestres cobardía, disimula, disimula. Deja que piensen que me quieres todavía, disimula, disimula. Diles que estoy llorando de alegría, disimula, disimula, disimula. Diles que estoy llorando de alegría, disimula, 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 disimula. Diles que estoy llorando de alegría, disimula, 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 disimula. Diles que estoy llorando de alegría, disimula. Una voz sin frontera, amor de hembra, amor de hembra, se me ha trabado en el alma y tú eres la dueña, amor de hembra, amor de hembra. Que me ha robado el sentido a la calma y en noches enteras, amor de hembra. Amor de hembra, amor de hembra, se me ha trabado en el alma y tú eres la dueña, amor de hembra, amor de hembra. Que me ha robado el sentido a la calma y en noches enteras, amor de hembra. Música 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 Saliste con los cascos muy ligeros, ya me di cuenta que tú no sabes de rienda. Sientes la silla y empiezas a resucar. Y eres tan bronca que cualquier soga revientas, pues te me largas ahora mismo a otro corral. Quiero decir que aunque me llene de amargura, este cobrillo y con las mulas no se junta. A mí los puertos no me gustan ni en pintura, no chiquitita, yo no sirvo pa' la yunta. Ya me di cuenta que tú no sabes de rienda. Sientes la silla y empiezas a resucar. Y eres tan bronca que cualquier soga revientas, pues te me largas ahora mismo a otro corral. Mi vida te hubiera dado de haberlo querido así. Mi vida hubiera pasado contento y enamorado, viviendo juntito a ti. Los dos fuéramos brillosos, viviendo nuestro querer. Pasando siempre amorosos, eternidades de gozos. Entre caricia, mi bien, pero yo no sé, yo no sé, no puedo entender, no puedo entender. Si estuviste entre mis brazos y hoy me niegas tu querer. Pero yo no sé, yo no sé, yo no sé, lo que me pasó, lo que me pasó, lo que me pasó. Tu amor, un seriaso que de pronto se apagó. Amor con amor se paga, y al mío le han pagado mal. Regresa amor a mi alma, no pierdas por Dios la calma, y vuelvas a comenzar. Amor, si tú la quisiste, la debes de perdonar. Pecores que vivas triste, recuerda que la perdiste, no la vayas a buscar. Pero yo no sé, pero yo no sé, pero yo no sé, no puedo entender, no puedo entender. Si estuviste entre mis brazos y hoy me niegas tu querer. Pero yo no sé, pero yo no sé, lo que me pasó, lo que me pasó. Tu amor, un seriaso que de pronto se apagó, pero yo no sé, pero yo no sé, lo que me pasó, lo que me pasó. Tu amor, un seriaso que de pronto se apagó, échale compañero. Bueno, agradecer al amigo Miguel González por esta colaboración en este disco, trae con cariño, dice así. Ay, tú me diste ese golpe traidor, que aún mi corazón está sangrando. Ay, tú me diste ese golpe traidor, que aún mi corazón está sangrando. Ahora tú vienes a calmar la pena, que me causaste con tu cura el engaño. Ahora tú vienes a calmar la pena, que me causaste con tu cura el engaño. Pero ya no quiero verte, porque tú me hiciste daño. Deja tranquila mi vida, y aléjate de mi lado. Tú la pagarás, tú la pagarás, este es el castigo por haber jugado. Con mi corazón, con mi corazón, tú tienes la culpa que te haya olvidado. Tú la pagarás, tú la pagarás, este es el castigo por haber jugado. Con mi corazón, con mi corazón, tú tienes la culpa que te haya olvidado. Ay, tú me diste ese golpe traidor, que aún mi corazón está sangrando. Ay, tú me diste ese golpe traidor, que aún mi corazón está sangrando. Y ahora vienes a calmar la pena, que me causaste con tu cruel engaño. Y ahora vienes a calmar la pena, que me causaste con tu cruel engaño. Pero ya no quiero verte, porque tú me hiciste daño. Deja tranquila mi vida, y aléjate de mi lado. Pero ya no quiero verte, porque tú me hiciste daño. Deja tranquila mi vida, y aléjate de mi lado. Tú la pagarás, tú la pagarás, este es el castigo por haber jugado. Con mi corazón, con mi corazón, tú tienes la culpa que te haya olvidado. Tú la pagarás, tú la pagarás, este es el castigo por haber jugado. Con mi corazón, con mi corazón, tú tienes la culpa que te haya olvidado. Tú la pagarás, tú la pagarás, este es el castigo por haber jugado. Con mi corazón, con mi corazón, tú tienes la culpa que te haya olvidado. Tú la pagarás, tú la pagarás, este es el castigo por haber jugado. Con mi corazón, con mi corazón, tú tienes la culpa que te haya olvidado. Tú la pagarás, tú la pagarás Y ese es el castigo por haber jugado Con mi corazón, con mi corazón Tú tienes la droga que te haya olvidado Tú la pagarás, tú la pagarás Este es el castigo por haber jugado Con mi corazón, con mi corazón Tú tienes la culpa que te haya olvidado Señores locutores, hoy pinchen mi canción Que quiero dedicarla a este gran amor Tan pronto que la gente se tomará un café Y cárguenlo a mi cuenta, que yo lo pagaré ¡Uy! ¡Ay! ¡Pero qué contento estoy! Al fin ya tengo novia, al fin ya tengo amor ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero qué contento estoy! Al fin ya tengo novia, al fin ya tengo amor Menuda pesadilla tengo por este amor Parece que hasta vuelo en nubes de algodón Las horas se hacen largas para volverla a ver Tenerla así amarrada y darle mi querer ¡Uy! ¡Ay! ¡Pero qué contento estoy! Al fin ya tengo novia, al fin ya tengo amor ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero qué contento estoy! Al fin ya tengo novia, al fin ya tengo amor Señores locutores, hoy pincen mi canción Que quiero dedicarla a este gran amor Tan pronto que la pincen, se toman un café Y cárguenlo a mi cuenta, que yo lo pagaré ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero qué contento estoy! Al fin ya tengo novia, al fin ya tengo amor ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Pero qué contento estoy! Al fin ya tengo novia, y al fin ya tengo amor Menuda pesadilla tengo por este amor Parece que hasta vuelo en nubes de algodón Las horas se hacen largas para volverla a ver Tenerla así amarrada y darle mi querer ¡Uy! ¡Ay! ¡Pero qué contento estoy! Al fin ya tengo novia, al fin ya tengo amor ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero qué contento estoy! Al fin ya tengo novia, y al fin ya tengo amor ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero qué contento estoy! Al fin ya tengo novia, al fin ya tengo amor Ujuy, ajay, pero que contento estoy, no crean que su ligue, que es publicito amor Cuando te digan, te quiero, piénsalo, cuando te digan, te amo, piénsalo Nadie te diga, esas cosas lograrán, arrancarme de tu mente, y ocupar en ti un lugar Cuando se miren, a tus ojos, piénsalo, cuando te ofrezcan, cariño, piénsalo En mí estarás, pensándose muy bien, cuando quieran otros besos, adueñarse de tu piel Llorarás, pues jamás olvidarás que fuiste mía Tratarás en vano de encontrarme algún nuevo amor Pero nunca encontrarás, quien te hace como lo hice yo Llorarás, porque siempre rondaré en tu pensamiento Ni el tiempo, ni la lluvia, el viento, el sol podrán borrar Lo que tú y yo hemos vivido, marcado en tu alma quedará Cuando te digan, te quiero, piénsalo, cuando te digan, te amo, piénsalo Nadie que digan, esas cosas lograrán, arrancarme de tu mente, y ocupar en ti un lugar Cuando te miren, a tus ojos, piénsalo, cuando te ofrezcan, cariño, piénsalo En mí estarás, pensándose muy bien, cuando quieran otros besos, adueñarse de tu piel Llorarás, pues jamás olvidarás que fuiste mía Tratarás en vano de encontrarme algún nuevo amor Pero nunca encontrarás, quien te hace como lo hice yo Llorarás, porque siempre rondaré en tu pensamiento Ni el tiempo, ni la lluvia, el viento, el sol podrán borrar Lo que tú y yo hemos vivido, marcado en tu alma quedará Música Llorarás, pues jamás olvidarás que fuiste mía Trazarás en vano de encontrarme algún nuevo amor Pero nunca encontrarás quien te hace como lo hice yo Llorarás, porque siempre rondaré en tu pensamiento Ni el tiempo, ni la lluvia, el viento, el sol podrán borrar Lo que tú y yo hemos vivido, marcado en tu alma quedará Oye, sigue, refrescándote esa memoria ¡Échame para acá! Triste a ver de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Costos inventados, la aventura del amor Llenaste mi vida y después te di para ti Sin decirme adiós, yo te di para ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste Que el silencio y el dolor Nada más amargo Que saber que te perdí Hoy busco en la noche Hoy busco en la noche El sonido de tu voz Y donde te esconde Para llenarme de ti Llenarme ya de ti Llenarme ya de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Música Y Quiero en tus manos a mi rinto Y que te sientas mujer solamente conmigo, hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma, y descubrir el amor juntos cada mañana, hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. ¡Écheme tierra! Y ya sabes que cuando me muera, hagan tremenda fiesta, mira. Cuando yo me muera, no quiero que lloren, hagan una fiesta con cohetes y flores, que se sirva vino y traiga al mariachi. Para que me canten mis propias canciones. Cuando yo me muera, me llevan al monte, para que me velen debajo de un pino, que en lugar de caca pongan un petate, y en lugar de velas, botellas de vino. Y si muero lejos, del amor que quiero, manden una carta y que venga enseguida, para que me bese, como despedida, cuando ya me encuentre ahí con la tierra encima. Cuando yo me muera, que suelten palomas, para que en sus alas se bañe a mi alba. Que le den permiso, que le den permiso en la iglesia del pueblo, para que repiquen por mí las campanas. Cuando yo me muera, me llevan al monte, para que me velen debajo de un pino, que en lugar de caca pongan un petate, y en lugar de velas, botellas de vino. Y si muero lejos, del amor que quiero, manden una carta y que venga enseguida, para que me bese, como despedida, cuando ya me encuentre ahí con la tierra encima. Si muero lejos, del amor que quiero, manden una carta y que venga enseguida, para que me bese, como despedida, cuando ya me encuentre ahí con la tierra encima. La tierra encima. Por qué tantas mentiras de amor, por qué tantas palabras que no, que no suenan sinceras en ti, y que yo por quererte creí, por amarte tanto y por amarte tanto sufrí. Tal vez yo fui culpable de que, de que burlaras mi corazón, por entregarte a ciegas mi amor, por entregarme sin condición, me ha fecado tanto y me ha fecado tanto dolor. Pero se ha ido ya, se fue de repente, ya no quiso verme, no tuvo piedad. Pero se ha ido ya, yo no supe amarle, yo no pude darle la felicidad. Pero se ha ido ya, quise detenerle llorándole fuerte, pero se ha ido ya. Por qué tantas mentiras de amor, por qué tantas palabras que no, que no suenan sinceras en ti, y que yo por quererte creí, por amarte tanto y por amarte tanto sufrí. Tal vez yo fui culpable de que, de que burlaras mi corazón, por entregarte a ciegas mi amor, por entregarme sin condición, me ha fecado tanto y me ha fecado tanto dolor. Pero se ha ido ya, se fue de repente, ya no quiso verme, no tuvo piedad. Pero se ha ido ya, yo no supe amarle, yo no pude darle la felicidad. Pero se ha ido ya, quise detenerle llorándole fuerte, pero se ha ido ya. Pero se ha ido ya, se fue de repente, ya no quiso verme, no tuvo piedad. Pero se ha ido ya, yo no supe amarle, yo no pude darle la felicidad. Pero se ha ido ya, quise detenerle llorándole fuerte, pero se ha ido ya. Quise detenerle llorándole fuerte, pero se ha ido ya. Cuando se quiere es como te quise, trate de cerrar la herida que me abriste. He vuelto a amarte y a recordarte, pero ya no puedo ahora olvidarte. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre, rodaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre, rodaré por tu alma. ¡Ay, traicionera! Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre, rodaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre, rodaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre, rodaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre, rodaré por tu alma. Cuando se quiere es como te quise, trate de cerrar la herida que me abriste. Oye, traicionera, que me encuentre, rodaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre, rodaré por tu alma. Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, no daré por tu alma Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, no daré por tu alma Tu lugar está A mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Yo nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote mi amor te curo Cuidar por siempre nuestra unión Hoy te prometo Amor eterno Se para siempre tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Amor es lo que yo soy Hoy te prometo Amor eterno Amor eterno Se para siempre tuyo en el mal Ni en el mal Hoy te demuestro Hoy te demuestro Cuánto te quiero Amor eterno 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 Gracias.